del código 2290 en el hipismo José Martín Toro Gran Ginete Venezolano, atención están cuadrando al caballo majestuoso salieron los participantes, retrasa un poquitico majestuoso pero queda cerca la pelea por la parte interior con Blake Hawes que se va a ocupar el primer lugar ahora la punta, Steeler va por fuera en el segundo en el tercero Joful Stay, en el cuarto se acomoda Estela Trike luego corre Serguala y por fuera está Chantú Majestuoso anda último a unos 7 a 5 cuerpos del puntero la lucha cuando Steeler está presionando con Joful Stay por la parte central de la cancha en 23.3 quintos los primeros 400 metros, Blake Hawes queda en el tercero y Majestuoso pasa al cuarto lugar en el quinto queda colocado Estela Trike luego Chantú intenta mejorar y se quedó Serguala que en el último lugar insiste por dentro el caballo Joful Stay, pero Steeler está dominando ataque a Blake Hawes por la parte interior de la pista también trata de venir a la pelea Majestuoso corre cuarto y Estela Trike viene tratando de buscar un pase por la parte interior de la pista el caballo Estela Trike corre mucho por dentro y se viene a la punta cuando están entrando ya en la recta final 46.4 para 800 metros entran en la recta final Estela Trike con Leónel Reyes Ramos se acoge en paja cae Majestuoso otra vez por la parte exterior de la cancha Estela Trike dominando Majestuoso para el segundo con Chantú que trata de volar en los finales pero se le viene el número 2 el caballo Estela Trike con el jefe del patio Leónel Reyes Ramos ganó el 2 Estela Trike en el segundo está llegando Chantú tercero Majestuoso arriba Blake Hawes después de Serguala con Joyful Stay Steeler en el último lugar